La palabra, son 625 los años que me deconventan, los años que me deconventan, una acción siempre tuya, es la reina de los méritos. La palabra, son 625 los años que me deconventan, 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 y pasar en el mar y yo de nuevo volverte a ver. Soñando, soñaba, que te he echado de pie, que también te voy a dejar de irte a mi voluntad, porque el amor es libre, libre. Soñando, soñaba, que te lo siento. Soñando, soñaba, que te he echado de pie, que te he echado de pie. Soñando, soñaba, que te he echado de pie, que te he echado de pie. Y tu me digas lo mío, y no muestras mi razón, que las palabras no salgan, yo me cuestioní. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!